La victoria de la Vino Tinto sobre Colombia nos permite tener el sueño intacto de regresar a los Juegos Olímpicos. Doler al que le doles presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribudeportiva.com, regístrate y hazte parte de la tribu. Fue una victoria por la mínima diferencia con el gol de Bolívar tras un gran servicio en el cobro del tiro de esquina de David Martínez. Venezuela esta vez sí supo manejar los tiempos, los ritmos del partido y sí mostró esa personalidad y madurez que le reclamábamos en el video anterior. Esta vez, salvo alguna situación sobre el final del partido, Venezuela logró dominar el partido prácticamente de principio a fin. Sobre todo en el primer tiempo ya se notaba la diferencia que es capaz de ejercer en la cancha alguien como Telasco Segovia. Ganando los duelos individuales, recuperando con facilidad, pero además sirviendo para gestar el juego ofensivo. Y hablando de juego ofensivo, que no podemos decir en elogios sobre David Martínez. Se encargó de hacer prácticamente todo lo que se le encomendaba, partiendo desde la derecha a pierna cambiada, jugando a veces por el centro con relativa libertad o cuando estaba por la izquierda en su perfil natural. Además, las pelotas quietas. Es el dueño de todos los cobros para el conjunto venezolano. Precisamente un córner que levanta David Martínez fue el que propició el cabezazo de Bolívar para el único tanto del encuentro. La madurez apareció en la pareja de centrales y también en la zona de recuperación. El trabajo de falla que fue creciendo a lo largo de los minutos. Pero más allá de todo eso, sobre el último minuto, en la última jugada de la noche, hay una acción que de haber existido VAR ha podido llegar a complicar a Venezuela. Y es aquella en la que el arquero Rodríguez termina impactando con su mano en la cabeza del atacante colombiano. Es una pelota que era de rutina también para los defensores y que en esa se les había pasado. Por menos de eso, en la Copa del Mundo le marcaron un penal contra Messi al arquero de Polonia. Recordemos que en aquel momento fue prácticamente una caricia que hizo el arquero polaco sobre el 10 argentino. Pues en esta oportunidad, si se hubiese aplicado VAR y los mismos criterios del Mundial de Qatar, Venezuela se ha podido encontrar con un penal en contra en el último minuto. Afortunadamente no hay VAR en este torneo y Venezuela logra la victoria. Queda toda la suerte echada para el último desafío frente a la selección brasileña ya clasificada, asegurada como primero de grupo, tras haber vencido a los ecuatorianos que quedan atascados con 7 puntos, 2 más que Venezuela. Las posibilidades del avinotinto de Ricardo Baliño es de llegar a 8, pero esos 8 pasa por vencer a Brasil en el último partido. Un Brasil que probablemente ya con la clasificación como primero asegurada hacia la siguiente etapa, podría darse el lujo de derrotar algunas piezas, lo cual podría en teoría hacer que Venezuela enfrente un equipo menos temible que el que hasta ahora ha estado jugando en cada una de las presentaciones en la cancha del Brigidriarte. ¿Jugará Venezuela ese último partido contra Brasil? No hay mañana. A ganar o ganar, porque si no, nos olvidamos del sueño olímpico. Duélale al que le duela.